Hola, soy Ana Paula Domínguez y vamos a reflexionar sobre la mente, porque mucho se ha hablado en los últimos años sobre la naturaleza de la mente, sobre el efecto que tiene sobre nuestro cuerpo y cómo es capaz de abrir el espacio para que estemos saludables o estemos enfermos. Sufrimos a través de la identificación, por ejemplo, vas con el médico y te dice que estás deprimido y a partir de ese momento tú te identificas con la depresión y es lo único que ves. O alguien te dice que te ves triste y te identificas con esa tristeza. No se trata de que no vayas al médico y te trates una depresión tú solo, pero sí que no te identifiques y la fianza es como tu única posibilidad, porque tú no eres la depresión. La depresión es un estado, pero no eres tú, es solamente un síntoma. ¿Cómo podemos tomar el control de la mente? La mente siempre está a mil por hora con los proyectos, lo que tienes que hacer, lo que no hiciste, tus creencias, el futuro. Lo único que podemos hacer es observar el movimiento de la mente a través de la meditación, observar nuestros pensamientos, lo que estamos sintiendo, estar completamente alerta de nuestros pensamientos y de nuestras emociones, darnos cuenta de las conclusiones que sacamos, de las experiencias que tenemos, de la imagen que hemos creado de nosotros mismos y ser como un testigo y dejar de estar concluyendo cosas, creencias. Practiquemos a partir de este momento el arte de la meditación, de observar nuestra mente. Si hay enojo hay que sentir el enojo, pero no hay que encasillarnos en este es mi enojo. No concluir o juzgar o identificarnos como algo fijo. Recuerda que la única constante, como dijo Newton, en la vida es el cambio. Muchas veces no podemos cambiar las cosas que nos pasan en la vida, pero sí cómo reaccionamos ante ellas. Espero que esta información te sea de utilidad. Hasta la próxima.